Desde 15 años tengo muy buenos recuerdos De allá del rancho cuando vivía con mi apá Aquel hombre que siempre corto el sombrero Y aunque haya sombra nunca lo dejo de usar Fui de ganado tal vez por eso el becerro De sobrenombre así se me fue a quedar Ayer tenso pa' me pasaba yo los días Viendo la forma de poderme alivianar La vida es dura cuando no tiene salida Y yo quería traer dinero pa' gastar Hay nomás pa' que sepan donde vive el rancho Me doy mis gustos y me sobra pa' llevar Tengo dos hijos a los que adoro bastante Son mi motivo para salir a luchar También mi esposa a la que quiero bastante Otro motivo que no me podría faltar Todo lo que hago lo hago pensando en ustedes Y en un futuro lo vamos a celebrar Señora Laura a usted le debo mil favores Porque me abrió la puerta pa' entrar y salir No presumo que tengo muchos millones Pero hay comida y ropa para vestir A la gente de mi pueblito querido Le comparto lo que Dios me ha dado a mí Cuando vuelvo a mi tensón pa' tan querido Me gusta la tambora pa' celebrar La banda ese y también la va al paraíso Allá en mi rancho no más se oye retumbar Y que la de mi gusto es que en el muchachones Una botella del 70 destapar Compate Odoro sabe que bien se le aprecia Usted es mi amigo y eso nunca va a cambiar Compadre Charlie sabe que estamos al tiro Y como hueso estamos para jalar Compadre Armando y le mando sus saludos Usted es un hombre que no se sabe rajar Don Gonzalo a usted lo llevo aquí en mi mente Por la manera que usted me supo educar A usted madre sabe que nunca la olvido Por el cariño que usted me supo brindar Carnal Arnoldo vamos puro pa' adelante No te me rajes que esto apenas va a empezar Mis acuditas me protege de la envidia Por eso allá siempre lo voy a visitar También la banda se la llevo a la capilla Pa' agradecerle que me ha sabido cuidar No se equivoquen que corriente nunca ha sido Pa' que la envidia mejor póngase a chambiar Compadre Gonzalo vámonos pa' Huejuquilla Ya se llegó la temporada de enfiestar Mi tensón pa' ya te caigo en unos días Y por tus calles allá me van a mirar Yo soy Domingo del Gabriel y es el mecero Y con la banda me verán en una ram Yo soy Domingo del Gabriel y es el mecero Yo soy Domingo del Gabriel y es el mecero Y con la banda me verán en una ram